Como cada miércoles nos vamos a tomar un momento para pensar en nosotros, en vos, en mí, como seres humanos, viste, porque detrás de todo somos personas y si hay algo que nos unifica como seres humanos es nuestra cabeza, lo que tenemos acá adentro, la salud cerebral que hemos dicho, que involucra, que incluye la salud mental, pero es mucho más abarcativa y que podemos aprender y si hacemos bien los deberes, nos va a ir mucho mejor adelante, cuando pase el tiempo y nos convirtamos en adultos mayores. Al menos, eso es lo que nos vienen diciendo cada semana las licenciadas Luciana Vita y Laura Noguera, a quienes estamos recibiendo también esta semana. Bienvenidas ambas chicas, un gusto recibirlas. Muchas gracias. Y hemos venido aprendiendo semana tras semana qué conductas podemos cambiar y tener realmente resultados medidos, que nos van a cambiar drásticamente la proyección de sufrir, por ejemplo, Alzheimer. Y hemos venido hablando que entre esas condiciones que podemos mejorar está el ejercicio físico, está escaparle a la silla y, bueno, ponerse en acción. Así es. El ejercicio físico, al igual que las otras variables de las que hemos hablado, el contacto social, la buena calidad del sueño, la cantidad de horas de sueño, el ejercicio físico está totalmente comprobado por muchísimos estudios científicos que vamos a detallar un poquito, que es totalmente fundamental. No solo para mejorar la calidad de vida en las etapas medias y, digamos, en las etapas finales de la vida, sino para provocar un cambio en la incidencia o la aparición de la demencia. Hay muchísimos estudios, pero por mucho tiempo se creyó que se necesitaba mantenerse físicamente activo y realizar un ejercicio dentro de un deporte o algo así. Y ahora también se sabe que es cierto que la idea es que ese ejercicio físico sea mantenido de forma regular en el tiempo y que sea un ejercicio moderado o vigoroso, o sea, que implique su duración, pero también hay estudios que muestran que el mantenerse activo, por ejemplo, utilizando, caminando en vez de utilizar el auto. Claro, estas pequeñas, pequeñas decisiones cotidianas. Exactamente, o mantenerse activo en las tareas del día a día. Por ejemplo, hay estudios que muestran que personas que tienen su propia huerta y que trabajan entre dos o cuatro horas en su propia huerta todos los días, eso ya genera una actividad física muy importante. Ciudadanas en las que casi no se usa el auto y que para trasladarse hay que subir muchas escaleras. O sea que el hecho es mantenerse físicamente activo, lo ideal durante toda la vida, ¿sí? Sobre todo en las etapas medias de la vida, sobre todo cuando tenemos factores de riesgo cardiovasculares, ¿sí? Entonces, como decíamos, escaparle a la silla. Exactamente. Escaparle a Netflix. Sí, sí, hay países que ya lo aplican, como hemos estado hablando todas estas semanas también, como una política pública. Y en Singapur, por ejemplo, se puede usar el auto solo, no sé, tres veces por semana. Claro. El resto tengo que moverme caminando. Bueno, tiene que ver también con la superpoblación, ¿no? Sí, pero también con esto, ¿eh? O sea, lo han pensado con esto, que la gente se mueva, han facilitado mucho que la gente pueda moverse y trasladarse caminando y en bicicleta. Sí. El impuesto a automotores altísimo. Sí, sí, sí. Lo que hacen es que la gente tenga que moverse para trasladarse. En todas las plazas se han generado espacios de actividad física para adultos. O sea, Singapur, como una política pública, ha instalado el tema del ejercicio físico en las etapas medias y en los adultos. Bueno, en San Juan tenemos una cultura del deporte importante, ¿no? Sí, sí. Ya le tenemos, acá, no sé ustedes que vienen haciendo este trabajo de campo. Sí. Pero tenemos, ¿no? Como un índice de ejercicio importante. Tenemos bastantes buenos datos de encuentro, pero siempre sigue relegado a cierto sector de la población. Ah, qué interesante eso. Edades o sectores socioeconómicos que acceden o que ya priorizan y instalan la actividad física como parte de su rutina de cuidado mental, físico, de salud general, ¿sí? Pero no toda la población. Sí, ahora lo que vemos es un auge en la población adulta de espacios destinados a actividad física en centros comunitarios, centros jubilados, clubs, ¿sí? Específicamente diseñados para adultos y eso está muy bien, excelente, ¿sí? En lo que nosotros hacemos hincapié es otra vez esta brecha de los 40 a los 60 años, que eso se mantenga disponible para toda la población, ¿sí? ¿Y por qué, Laura, por qué dejamos de hacer cosas entre los 40 y los 60? A ver, yo creo que hay dos cosas. La instalación del hábito del deporte debería ser desde las primeras infancias. Hoy los pediatras ya lo mandan como parte de las actividades que una familia tiene que diseñar para los hijos como parte de la salud. Pero a la vez, cuando entramos en una etapa laboral, creo que los trabajos no están diseñados para contemplar un espacio de ocio y de actividad deportiva, ¿no? Claro, es toma todo. Toma todo. Toma todo. Exactamente. O sea, que tenemos que revisar como sociedad ciertos valores y organizaciones, ¿sí? Hay sociedades que han instalado como las pausas activas en sus lugares de trabajo, incluso la no estructuración del horario de trabajo y poder instalar el deporte como parte incluso de lo que se ofrece dentro del ámbito de trabajo, ¿no? O sea, esto impacta en los números también, ¿no? No solamente en la calidad de vida que vamos a tener a lo largo de la vida, sino que también en los números relacionados con el uso de los servicios de salud, ¿sí? En la incidencia de enfermedades en general, ¿sí? Y obviamente, si pensamos más a largo plazo, se sabe que las personas que han mantenido actividad física los 10 últimos años antes de la aparición de síntomas cognitivos, ¿sí? Hacen que sean más tardíos los síntomas cognitivos en la aparición. Perdón que me repita así. No, no, pero te entiendo, te entiendo, claro. O sea, toda la vida hay que hacer ejercicio físico, pero parecen cruciales esta etapa donde vamos a la adultez mayor. Claro, claro, claro. Hay una mayor incidencia de demencia en personas que los 10 últimos años antes del diagnóstico no hicieron actividad física, ¿sí? Que no es ir a practicar un deporte específicamente. No necesariamente, no necesariamente, porque hay estudios que sí afirman que tiene que ser una actividad vigorosa, o sea, ¿qué significa? Que provoque sudoración y que tiene que ser de 3 a 5 veces por semana, más de 2 horas y media semanales, ¿sí? Pero hay otros estudios que muestran que el solo hecho de, durante la vida, haberte mantenido activo con esto, con desplazarte, caminar. Sí, sí, sí. Ya hablamos de las zonas azules en algún momento en uno de los programas, en Cerdeña, que es una de las zonas azules que tiene el mundo, digamos, casi no hay autos. Y la gente para ir a comprar, para ir a visitar a un amigo, para ir a... Las ciudades nórdicas también, ¿no? Tienen mucha bici. O sea, se mueven mucho. Pero además gente del gobierno, o sea, va al ministerio, administra bici. Y a pesar del clima. Y a pesar del clima. Holanda hizo una gran inversión en construcción pública, ¿sabes en qué? En estacionamiento para bicicletas, ¿sí? Porque es lo que va a propiciar que la gente use, ¿sí? Si nosotros sabemos dónde poder dejar nuestra bicicleta. Y hay varios lugares, ¿sí? Esto, tienen los números calculados, no los tengo ahora presentes, pero cómo bajó el índice de enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, ¿sí? O sea, y le hizo ahorrar a la salud pública no sé cuántos millones de euros, ¿sí? O sea, además del beneficio particular, el beneficio social y político y de organización de un país, ¿no? O sea, pero totalmente estratégico. Y miró la infraestructura. O sea, mejoró la infraestructura para promover el uso. El uso de la bici. Acá ha habido intentos, pero nos quedamos ahí siempre a mitad de camino. Y el clima es un tema, nuestro clima, pero hay que encontrarle la vuelta. Porque es verdad que el frío también es otro tema, andar en bicicleta con nieve. Pero también nosotros con el sol es un tema importante. Pero creo que es una cuestión de encontrarle la vuelta. Sí. No, no, totalmente. Hay gente que lo hace. Yo tengo, es más, a lo mejor ustedes me acompañan, pero yo tengo memoria, siendo mucho más chico, niño, de que la gente grande por ahí andaba en bici. Sí. Pero la gente iba a trabajar en bici, ¿no? Y de repente nos hemos supersaturado de autos. ¿Cuán común era antes, en nuestras infancias, que hubiera dos autos en una casa? Tal cual. Era lo menos frecuente. Tal cual. Dos autos en una casa, ¿no? Sí, sí. Tal cual. No pasaba eso. No, no. En el sponsor había uno. Lo mismo que la tele. Bueno. Antes había una. No. Una tele para toda la familia. Claro. Una tele para toda la familia o una radio. Pero fíjate cómo, claro, nos va, este tema de la infraestructura, de las condiciones de vida, nos va determinando también los hábitos. Y sin pensar en las consecuencias que eso ha traído, ¿no? Sí. En las consecuencias que ahora hay que dar como mucha marcha atrás, ¿sí? Sí, sí, sí. Para que volvamos a ver efectos positivos de estos cambios de infraestructura o de conductas. Pero bueno, es cuestión de saberlo. Bueno, por mucho tiempo no se supo que la actividad física era determinante, por ejemplo, para estas enfermedades. Claro, claro. No solamente para las enfermedades, sino que también es interesante algunos estudios que hablan de sujetos normales de mejoramiento del rendimiento cognitivo. O sea, que tenemos un plus a la calidad de vida. Ah, qué interesante eso. Me estás diciendo que hacer ejercicio te vuelve más inteligente. Si querés, dejame que te lo estruje al concepto. O sos más hábil para usar tu inteligencia a través del rendimiento de otras funciones, como es la memoria, la atención, ¿sí? Claro, claro, claro. Optimizás tus recursos, ¿sí? Esto hace a que vos puedas después en la vida diaria esto tener un impacto, ¿sí? O sea, seguramente que la capacidad para ir a un lugar y recordar cosas o resolver problemas en tu trabajo puede verse impactada por este beneficio, ¿sí? Además de que dormís mejor. Sí, totalmente. La actividad física a veces está asociada a una actividad social. Claro. De eso ya hablamos la semana pasada, que la actividad social es muy beneficiosa para el cerebro también. Entonces empieza a darse esta conexión entre estas conductas que son fundamentales. Te alimentas mejor cuando haces actividad física. Totalmente. Así que bueno, está todo... Pudras la mufa también. Y unos pequeños datos fisiológicos de por qué se explica esto, ¿sí? Que es interesante. Al hacer actividad física, digamos, con exigencia muscular, ¿sí? El músculo segrega una sustancia que se llama irisina, ¿sí? Que ahora se está estudiando y está tomando una relevancia crucial, ¿sí? Parece que tiene factores neuroprotectores y que estimularía, digamos, mejores sinapsis y mejores conexiones neurales, ¿sí? Entonces, ahora hay una serie de estudios que están probando que los ejercicios de fuerza muscular, ¿sí? Los ejercicios de levantar pesas. Que implican contracción, digamos. Contracción del músculo y carga, ¿sí? Tendrían un impacto directo. Todos los ejercicios tienen la posibilidad de generar eso. Pero los ejercicios de fuerza muscular, que siempre han sido pensados para personas más jóvenes, ahora están teniendo un lugar importantísimo en la gente mayor. Por dos motivos, porque cuando nos hacemos mayores, nuestra masa muscular va descendiendo por una cuestión natural, ¿sí? Se evitarían caídas, mejorarían nuestro movimiento, ¿sí? Y aparte, este factor neuroprotector, ¿sí? Y que podría instalar otra ventana de investigación. ¿Sabes qué había visto? Pensé que por ahí tenía algo de mito, pero es importante que esté acreditado científicamente, que aquellos prejuicios, aquellos preconceptos de que la musculación era solo para el grupito de los fierreros, en realidad, tiene muchos beneficios para todos los géneros, todas las edades, sin intención. Sí, sí, ahora en el adulto mayor se busca eso, trabajar la fuerza muscular. Claro, mancuernitas, ¿sí? Agarrar la mancuerno, las bandas elásticas, hacer fuerza. Exactamente. O sea, que no es solo la actividad física aeróbica, sino la combinación con hacer fuerza muscular. Solo cosas buenas. Claro, ponerse en movimiento trae solo cosas buenas. Yo quiero decirles que yo he comprado una bici, así que estamos también aportando un poquito de desplazamiento, le hacemos un favor al ambiente, es más económico. Tal cual. Y encima me hace más pispos. Totalmente. Imagínate. Y más feliz. Y más feliz también, imagínate. Chicas, es un placer enorme recibirles. Igualmente, gracias. Es nuestro momento de la semana cada miércoles en que, bueno, tenemos esta oportunidad, ¿no?, de reencontrarnos, digo yo, con nuestra condición de seres humanos, ¿viste?, de querernos un poquito más, de cuidarnos un poquito más, de pensar en nosotros mismos también. Hacemos una pausa, ya volvemos.